Vamos un poco a hablar por partes, vamos a hablar primero del caso Santo Domingo porque es que desde hace 15 días aproximadamente y tratando de confundir a la opinión pública abogados de mil hicieron público un fallo en un juzgado de Abrauca de fecha de enero de 2011 en el que se concluía que fueron las FARC las responsables de la masacre de Santo Domingo Este fallo que sale ahora tiene alguna incidencia en estos momentos frente al caso Santo Domingo que ha pasado, que pasa a estudio por la parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Bueno, es una sentencia que tiene un viso de nulidad porque el juez se refiere a hechos que allí nunca fueron investigados porque la acusación que presentó la Fiscalía fue en relación con nueve militares muertos y la Fiscalía hizo una clara separación entre la investigación por el combate que hubo entre las fuerzas militares y las FARC y por otro lado el bombardeo contra el caserío de Santo Domingo donde 17 civiles fueron masacrados por la Fuerza Aérea Colombiana Así que frente a esa irregularidad de esta sentencia pues las organizaciones que hemos trabajado en este asunto estamos analizando las mejores salidas jurídicas para enfrentar justamente esa irregularidad de esa sentencia Claro, precisamente el juez de Abrauca dice que ambas investigaciones tanto la que se hizo en contra de las FARC como la que se hizo en contra de la Fuerza Aérea se podían unir y que es solamente un fallo No, pues esa es parte de la gran irregularidad y coincidencialmente responde a la estrategia que desde un momento desarrollaron las Fuerzas Armadas sobre este tema que fue insistir desde el primer día de que fue un carro bomba de las FARC y de que fue las FARC la responsable de estos hechos Lo que he planteado en este foro es que incluso la Justicia Penal Militar llegó a condenar a esos oficiales de la Fuerza Aérea por un homicidio culposo es decir que reconocieron que la bomba se lanzó sobre una población civil inerme ahora nosotros no podíamos admitir como culposo una bomba que se lanza desde un helicóptero que tenía plena visibilidad sobre la población que iba a ser víctima y por eso acudimos ante la Corte Constitucional para que se declarara que la Justicia Penal Militar no era competente para ese caso ¿Se puede decir que el juez ha cometido prevaricato en ese sentido? Bueno, es parte de las posibilidades cuando se profiere una decisión judicial manifiestamente contraria a derecho se incurre en prevaricato pero se puede haber incurrido en otros delitos que tenemos que averiguar cuál era el interés del juez de querer mezclar estos dos asuntos sabiendo que ya había una investigación y una sanción por parte del Estado colombiano en otra instancia judicial frente a justamente la masacre de los 11 mayores y los 6 niños Listo, ahora vamos a pasar un poco a hacer claridad de frente al caso de Mapiripán ¿Usted conoce cuáles son los incumplimientos por parte del Estado en cuanto a la sentencia o el fallo que condena precisamente por la masacre de Mapiripán? Bueno, hay dos incumplimientos uno sobre la identificación de las víctimas porque la Corte dice que se deben identificar plenamente las víctimas de la masacre y seguimos sin conocer la identidad de las víctimas tanto de la masacre como del desplazamiento forzado que fueron víctimas indirectas igualmente de la masacre pero también se sigue incumpliendo el tema de la investigación y la sanción penal sobre los principales perpetradores el propio General Luz Catergui ha denunciado al General Ritorio del Río y ni siquiera se le ha vinculado a la investigación penal pero hemos pedido la vinculación de otros generales porque un desplazamiento paramilitar en esas condiciones como lo dijo el señor Salvatore Mancuso hace unos días recordando conversaciones con Carlos Castaño al respecto contó incluso con la participación de la Fuerza Aérea Colombiana En el mes de noviembre la Corte Interamericana hace un llamado para hacer como una especie de audiencia de seguimiento del fallo de la masacre de Mapiripán en muchos escenarios se escucha por parte del Estado que no, que el Estado es el que ha pedido que se haga esa revisión del fallo ¿eso es cierto? Bueno, frente a las sentencias de la Corte Interamericana siempre hay un seguimiento cuando no se ha individualizado ni reparado a todas las víctimas y cuando no se ha administrado justicia en forma cabal frente a ese seguimiento de las sentencias tanto el Estado como los representantes de víctimas en este caso tenemos la obligación de ir informando las cosas nuevas que pasan en relación con la sentencia que se ha proferido en este caso en relación con Mapiripán el Estado colombiano no puede pedir que se dicte otra sentencia lo que puede pedir es que en el cumplimiento de la sentencia sobre la obligación de identificar a las víctimas si diga que unas ahora el gobierno y el Estado reconoce que no lo fueron y aparecen incluso pues el Estado ha reconocido que hay otras que sí lo fueron y que no aparecen incluso en el fallo de la Corte Interamericana Claro, haciendo claridad y haciendo énfasis en este punto ¿quiénes son los responsables? es decir, ¿la Fiscalía es la responsable por no poder hacer la individualización de las víctimas cuando se presenta una demanda contra un Estado en un caso como el de Mapiripán o una masacre? Bueno, indudablemente la Fiscalía es el órgano investigador así está establecido en la Constitución y tiene un cuerpo técnico de investigaciones o sea que la primera responsabilidad obviamente sobre la identificación de las víctimas le compete a la Fiscalía pues quien a su vez tiene la obligación de apoyarse en otras instancias estatales si hay una Comisión de Búsqueda Interestatal de Desaparecidos y ahí están unos nombres de personas desaparecidas en Mapiripán y luego esa Comisión de Búsqueda donde está la Policía, donde está la Registraduría donde están, bueno, otras instancias del Estado establece que una persona no puede estar desaparecida porque apareció un registro civil de defunción pues se le tiene que, dentro de esa misma Comisión trasladar esa información a la Fiscalía para que haga los correctivos necesarios Eso ha ligado con el tema precisamente de este foro Entonces, ¿existen debilidades en la estrategia de defensa del Estado? ¿O es que realmente Colombia es un país con alta impunidad y en materia de violación de derechos humanos? Bueno, yo coincido con lo que decía el doctor Gustavo Gallón el Estado se ha defendido y se ha defendido bien el Estado ha acudido a los mejores abogados lo que pasa es que hay causas indefendibles o sea, ¿cómo se pretende que la Corte declare la impunidad frente a graves crímenes de lesa humanidad que en Colombia no han sido sancionados o cuyas víctimas no han sido identificadas Es eso lo que debe preguntarse primero antes de tratar de inculpar a funcionarios públicos que han cumplido adecuadamente con su misión constitucional y legal Bueno, y finalmente una pregunta que está rondando en algunas personas veníamos acá al señor Montalegre ahora alternado para la Fiscalía ¿él podría estar inhabilitado por el hecho de estar actuando como defensa en el caso de Santo Domingo ante la Corte Interamericana? Bueno, en todo caso si fuese electo Fiscal General de la Nación tendría que declararse impedido en relación con investigaciones como las en las que él ha rendido concepto y como quiera que esos procesos siguen pendientes de sanción penal sobre los principales perpetradores es decir, sobre los que él tendría afuero él no podría actuar como Fiscal General Esa es la única limitación que existe en términos legales más allá de que es una persona experta en derecho penal en derecho constitucional y que ha sido pues contratado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y del presidente Santos para defender al Estado colombiano Doctor Luis Guillermo, muchísimas gracias esperamos volverlo a ver en un espacio pedagógico, de educación donde se pueda debatir este tipo de temas sin ver los deplorables comportamientos de aquí algunas personas asistentes al evento Porque muchas gracias Adriana muchas gracias al Tercer Canal y bueno, esperemos que sí que sea posible en este país opinar libremente sin ser asesinado Gracias